Qué difícil está viajar en colectivo, ¿eh? ¡Ah! Sí, señor, la móvil es difícil. Por eso me compré la moto. Claro. Sobre todo es complicado, aquí, vamos a decir a los oyentes, estamos cerca de Plaza de Mayo, y hay un colectivo que dobla ahí donde está Cabildo, que tiene dos colectivos pegados y unidos por un fuelle, ¿vio? Ah, sí, 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 lo conozco. Y entonces, tardando en terminar el colectivo. ¿Pueden doblar esos colectivos? Yo creí que tenían recorridos todos derechos, y que los metrobuses eran solamente una cosa para que esos colectivos pudieran circular. Pudieran todo derecho. Que van todo derecho. Y tienen volante de un lado y del otro, en la parte de atrás. Claro, no, no. Cuando llega a la punta, camina y... Y se sienta del otro lado el pico. Pero eso se llama tren, señor, lo que usted dice. Ah, no. Lo que yo le digo es un colectivo, que si a usted le toca ser pasajero... Mira, lo que no entiendo es el fuelle. Claro, si usted le toca ser pasajero del fuelle, para doblar. Es para doblar. El fuelle está hecho para doblar. Ahí va. Ahí va doblar. Ahí está doblando, ¿verdad? Miren cómo pegó la turba. Miren cómo pegó la turba. Viajar así la unta. No, pero si usted está en la parte del fuelle parado, va derecho, 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 todo bien. De pronto dobla y se le abren las patas. Se te abren las piernas, así. Yo, una cuñada mía... Sí, exactamente. Ahora se lo voy a contar. La conozco a su cuñada. Después se peleó con el marido. Sí, claro. Con Roberto. Claro. Lo leí en la revista. Es algo de Colo. Acá tenemos... Acá tenemos... Sí. Un informe de la Asociación Argentina de Coletivero. ¿Hay una asociación argentina? No, o algo así. ¿Qué hay? Ah, y el sindicato de la UTA. La UTA. Sí. Sí. O lo que sea. Sí. Y dice, derechos y obligaciones de los usuarios de los colectivos y de los empresarios que vienen a ser los colectiveros. ¿Son los empresarios? Sí. Sí, para mí sí. A mí no es el único que conozco. No, no. El dueño del colectivo es el colectivero. No, señor. Creo que ahora hay empresarios que son dueños de mucha línea colectiva. Sí, son todos del mismo color. ¿Por qué? Y las pintan del mismo color. Claro. Con una gran contribución a la confusión general. Déjame con el blanquito, déjame con eso. No, le ponen el nombre de la empresa y el mismo color. Bien. Primer derecho del usuario. Atención, porque usted sube a un colectivo y por ahí no se le reconoce en sus derechos. ¿Uno no puede viajar con la constitución en la mano? Sí, sí, sí. ¿A dónde va? O sea, la constitución. Bien. Primer derecho. Esto, cuidado. Atención, señora. Derecho a ascender y descender del vehículo en todas las esquinas los días de lluvia. ¿En todas las esquinas? En todas las esquinas. Eso hace muchos años que está y nunca se cumplió. A ascender y descender. Y descender, o sea, es un día de lluvia. Sí, sí. Yo haciendo, ¿no? Sí. En todas las esquinas. A la esquina siguiente le digo al tipo, pare. Sí. Deciendo. No, no. Haciendo. ¿Y así? No. ¿Esto quiere decir? No quiere decir. Tiene todo el derecho del mundo. Sí, voy bien. Voy con esto. Sí. Y me lo voy a Luján en el 57 y en todas las esquinas luego parada, tipo. Digo, ¿qué soy yo? Y me paro, miro al cielo y digo, va a seguir lloviendo. Y uno vuelve a subir. No, señor. ¿Qué quiere decir? Pero no es la obligación. Si usted necesita bajar en Rivadavia y... No para, no hay parada, señor. Y Donato Álvarez. Sí. Y el Metrobús, ¿qué? No, el Metrobús, que tiene paradas cada tres cuadras, cuatro cuadras. Yo creo que tiene paradas cada veinte metros. No, veinte metros no, señor. Y si no llueve, por ejemplo, ¿no me puedo bajar más del bondi? No. Contrae, claro. Y si. La contrae. En caso de no llover, usted, el derecho a ascender y descender del... Caduca. Caduca. No, no. En la esquina, ya paró, señor. Ya está. Sí. Hasta la terminal. No, no lo puede ser, señor. Tengo que ir al trabajo. Después. Usted puede realizar reclamos ante la empresa a través de la línea telefónica gratuita. ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí, ¿con la empresa? Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por elegirnos. No, yo no le elegí a usted, señor. Bienvenido a la línea de colectivo 786-56-789-72-160. 786-152. Escuchame. Han cantado bingo. Hay un bingo en la sala. Tengo a cabo una queja. Sí. Que mi señora se paró en medio del fuelle. Decile, Norberto. Ahí está, escúchela cómo quedó. Sí. Decile, Norberto. Y ahora tiene que caminar con muleta. Sí. Bueno, pero mire. Se le abrieron las piernas. Sí. Pero nosotros, yo para... Ahí se llama ya que se cae arriba del colectivo. Ahora, señora, para dejarla sentada. Sí. La queja sentada. Sí. Ah, sí, porque lo que mi señora... No, yo estoy sentada hace dos semanas que me sentaba por culpa de ustedes. Lo que sentarla en el colectivo es imposible. Nadie le dé el asiento. Claro. Nosotros tenemos que tener por lo menos tres testigos. Porque hay gente que Dios tiene el accidente en otra parte. Se cae una moto, por ejemplo. Sí. Y viene y hace la denuncia que estaba parada en el fuelle del colectivo. Un momento. Y nosotros, ¿cómo sabemos? Usted no sabe con quién está hablando. No, ¿con quién? Soy el doctor Ávila Pena. Ah, ¿y cómo le va, doctor Norberto Ávila Pena? Sí. Y tengo muchas relaciones. Sí, mi marido tiene muchas relaciones. ¿Con quién? No con ella. Por favor, señor. Le pido, si usted va a dejar la queja, puede bajar el formulario. ¿Están grabando esta conversación? Sí, todos están grabando. Ah, por favor, ¿eh? Vestirte. ¿Por qué? Si la están... Porque me agarro en bata, no sabía. Claro, después salimos en toda la televisión. ¿Por qué no te bajás nuestra aplicación? No, oiga, no lo tutee a mi marido. Claro. Pero estamos hablando de aplicaciones de internet, hay que tutearse. Ah, tenés razón. Ok. Si en internet todo no. ¿Cómo te va, flaco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te podés bajar la app y ahí completás el formulario. ¿Me puedo bajar a dónde? Nuestra aplicación completa el formulario de queja. Mira, vos sos un atorrante igual que el colectivo. ¿Pero cómo no me va a hablar así, doctora Mirapena? Bueno, estás estornado con todo. Obligaciones de la empresa. Sí. Esa me interesa. Cumplir y exhibir en los vehículos el recorrido de la línea. Ah, nunca está el recorrido. A mí me gusta mirar siempre y nunca lo siguen. En el sur sí, pero en los colectivos no. Yo ahora voy a subir al primer colectivo que sube y le voy a decir, ¿a dónde está el recorrido de la línea? Acá, claro. Los horarios también tienen que subir. ¿A dónde están los horarios? Y el cuadro tarifario. Cuando yo era chico dibujaba tarifas del colectivo. Ah, los cuadraditos. Los cuadraditos así, 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 que tenían el recorrido expresado en forma vertical de un lado y en forma horizontal del otro. ¿A eso jugaba de chico usted? A eso jugaba de chico, así que... ¿Qué soledad? Sí, jugaba y se jugaba solo. Claro. Yo primero hacía la tarifa y después la miraba a ver cuánto valía. Era lindo jugar al colectivo antes, porque para los pibes había... El colectivero hacía muchas cosas a la vez. Claro, ahora es muy aburrido ser colectivo. Y la maneja y va para adelante y abre la puerta. Yo le ponía, por ejemplo, unas cuantas sillas. Pero una silla era el parabrisas. Yo agarraba una tapa de olla, me sentaba en otra silla, y agarraba un libro y asomando por el lomo del vidrio, boletos. Papelitos que eran boletos. Y empezaba... Tocaba la bocina, mamá. Pero con sus amigos yo solo hacía eso. ¿Cómo? Sí, todo solo. Yo no tenía amigos. El primer amigo que tuve fue Estronato. Que jugaba... Jugaba el tachero, Estronato. Era tachero. Ustedes eran todos pasajeros y patinarios. Lástima, cuando yo era chico ya casi no había tranvías. Era una recadencia. Porque con la máquina de rayar queso... Había la puerta. Ah, no. Tenía la manija de los nueve puntos del tipo de arrecada. Ah, en el tranvía. Yo estoy esperando que puedan tranvías para poder jugar algo real. Claro. Si no, te mires. Y para justificar para que se compró la máquina de rayar queso. Claro, claro. Te mires y te dicen que estás jugando a cosas imaginarias. Claro. Puedes jugar al ascensorista también con la palanca esa. ¿Qué o qué lo sabes? Pero tampoco hay más ascensorista. No hay más. Tampoco hay más. Y jugar, apretar unos botones cualquiera, que no tiene mucha gracia. A mí me gustaría que... Si podemos encontrar un oficio más triste que el del ascensorista, yo tengo la sensación que no hay. ¿En serio? ¿Y cuál es peor que estar sentado en un banquito? Cuatro, siete. No, es que no había tampoco. El tipo estaba con... Aceleraba y frenaba. Aceleraba y despejaba. Ah, eso es otra cosa. Cuidado. Ah, perdón. Y tenía que tener mucho ojo el ascensorista para hacer justo que el ascensor y el piso estuvieran en el mismo nivel. Si no, una señora iba a bajar y le pasaba como a la señora de Avila Pena. Sí. Yo que todavía están... Los ascensores todavía del Centro Cultural... Claro, que es el Correo. El Correo Kirchner. Sí, sí. Están esos ascensores todavía históricos. Oh, los empleados de... Iban a toda velocidad. Pero los empleados del Correo Central tenían digestiones supersónicas. Porque iban a comer al restaurante que había en el octavo piso, creo yo, y fue bajado. Bien. Dice... La empresa tiene que cumplir con los horarios nocturnos, un servicio cada 15 minutos, bla, bla, bla. ¿Y por qué dice eso así? Con esa desidia, algo que es tan importante. Todo lo que no se cumplió en la historia del boletín. No. El conductor debe tratar con respeto y consideración a los usuarios. Muy bien. Buenas tardes, señor. A dónde se dirige. A su hipacha, entre Cordero y Soler. Ah, bueno. ¿Qué edad tiene el nene? Ocho. Ah, entonces va a tener que pagar, lamentablemente. Pero va a viajar a UPA mío. Ah, bueno. En ese caso no. Este paquete de pastillas, sí, para el nene. Ay, qué amable. Ah, qué amable, todo. Qué maravilloso. Pero no se puede. Con el pretexto de viajar a UPA, uno tiene que pagar igual. Si usted tiene 50 años... Usted que no es el inspector. No, pero... El chancho. De Alfa. Oiga. No, no soy... Si yo viajo con él y no ocupo asientos, ¿por qué voy a pagar? Yo voy a UPA. No, tiene que pagar igual. Yo no soy el chancho, pero soy un hortiva vocacional. Soy un pasajero. Soy un pasajero. ¿Esteriorista? Sí. No me recibí de chancho todavía. Pero ya quisiera, ¿no? Voy estudiando. Pero, si todos nos vamos a sentar a UPA... Sí. Si todos los argentinos nos vamos a sentar a UPA... Sí, así andaría el país. Bueno, ¿qué? Paga... Uno solo paga boleto. Y estamos viajando 42 millones de argentinos a UPA. Tiene razón. Sí, señor. Te vuelvo a la que... Sí, sí. La que se llevó. Así no se puede. Saben los boletos mínimos que... Sí, sí. Había una cosa que a mí me gustaba mucho, yo no sé, ustedes la vivieron, que cuando uno tenía o un primo o un cuñado, o si hacía amigo del chofer, porque viajaba cotidianamente en esa línea, iba paradito... Paradito en el pozo. No, para mí ese era... Ese tipo, además, miraba a todos con aire de superioridad, porque él se lo chamulaba al colectiverio. Sí, lo daba. Y el colectiverio incluso se portaba casi como un ser humano, ¿sí? Se reía, claro. Era... Yo se tiraba para atrás, y así, ¿no? El caratante lo miraba a usted y después le decían algo. Sí, sí, sí. No, nunca fue eso. Yo fui amigo de varios colectiveros, pero no, los conocí de civiles. Ah, no, claro. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, siempre se dice que hay carteles que dicen, está prohibido hablar con el conductor, ¿no? Sí. Ahora bien... Y salivar. ¿Y salivar al conductor? No, 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 salivar en general. Claro. ¿Esa prohibición de conversar con el conductor es en horario de trabajo o es siempre? No, señor, lo estamos hablando. Imagínese, ¿no? El colectivero vuelve a la casa y, sí, los chicos, la mujer, no les van a hablar. Si es que tiene mujer e hijo, pues cuesta imaginar cómo habrá hecho ese tipo para ponerse de novio... En esas condiciones. ...sin poder hablar. Bueno, qué sé yo, a lo mejor sí. Por ahí andaba con muletas. ¿Cómo habrá hecho? Sin hablar y sin saludar. Bueno, entonces, mire, va a tener que... al niño, si usted lo... aunque lo lleve a UPA va a tener que pagar, ¿eh? No, porque no ocupa lugar, señor. Pero tiene ocho... está grande, mire, ¿eh? Bueno, gracias, más el niño. Ya agradezco. Eso, no parece que tuviera ocho, ¿eh? No. No, 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 no. ¿Por el bigote? Sí. Sí. Salió peludo. Sí, bueno, bueno. Es una cosa hormonal, toda la familia. No sabe lo que es la nena. Ocho añitos. Sí, sí. Bueno. Miren, de todas maneras, hay una pena. Ah, que no tiene una pena, ¿eh? No, no, no. Que lo digo como colectivero. La pena del colectivero es una canción que todavía no se escribió. Si usted no abona boleto, tiene después que pagar el 30 mínimos, ¿eh? ¿El qué? ¿El 30 mínimos de qué? 30 mínimos tiene que pagar el... ¿Qué es 30 mínimos? 30 boletos mínimos. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no decís 30 boletos menos? Porque se entiende, señor. Hablamos así en la merca. Son cancheros y hablan el lío. Somos así. Ahora le cobro 40 mínimos. 30 litros de nasta. 30 mínimos tiene que pagar. ¿Por qué no va a pagar boleto? Además, ahora con la sube, vio que la tiene... Yo conozco un solo caso de una persona sorprendida sin boleto, que fue obligada a pagar la multa. ¿En serio? Sí. ¿Quién es, Rolón? No. Debería haber sido. No tiene que salir de esta mesa. ¿Usted? No. Yo fui el que la pagó. Bueno, pero cuando uno... Bueno, es fácil. Seguimos con la... Por favor. Ojo, mirá lo que dice acá. Obligación del conductor. No conversar con los pasajeros. Nada, pero y sin la charla. Nada, nada. ¿Y sin la charla? Claro. ¿Y cómo le dice usted dónde va todo eso? No. Está bien, ahora no. Ahora no. Pero en épocas clásicas, usted le dice. No, o le pregunta. O le pregunta. ¿Y este Maruján? Eso pregunta. Eso se puede preguntar ahora. ¿Ese es su pisiche? ¿Y el tipo así? No, no. ¿Qué? No, 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 señor. No le puedo hablar, claro. Es horrible. Eran lindos los diálogos que se armaban, porque eso también era una actitud canchera. Cuando uno iba sentado y se hablaba por el espejo. Por el espejo, Jaime, claro. ¿Recuerda? El tipo te miraba de ahí arriba. Después de la barrera, son tres cuadras. Claro. Y uno le contestaba al espejo. Sí, sí. Sí. Hermoso. Me mirabas a los ojos del espejo. Claro. Entre todas las cosas peludas que le ponían. Mirá que había todo un borde peludo. A mi señora dejara tranquila. No, no, pena. Cortale, Norberto, cortale. Había. Soy el doctor, había pena. Cortale, no vale la pena hablar por este tipo. Tenían la palanca de cambio peluda. Y el dado. Y el dado. Y el dado la calavera. El dado la calavera, sí. Dice, el conductor no podrá abandonar el puesto de conducción durante la prestación del servicio. Y no. De dejar el colectivo a la deriva. No, claro, ¿a dónde va? Me cansé, dice el tipo. Bueno, pero si el tipo se baja, ponele. Nunca te pasa que por ahí el colectivero se baja a comprar cigarrillo. Sí, feliz. O al baño. O van a casa, porque a veces algunos pasan por la puerta de la casa. Y si van a casa. El colectivero piola es tener la casa en el recorrido. El recorrido. Entonces pasa, está la mujer en la puerta, los hijos. ¡Papá! Y el tipo le toca a la otra. Y si no, para y le dan un mate. Y se toma un mate. Se toma un mate en la puerta. Ese mundo tiende a desaparecer. Sí. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. No, lamentablemente. Digo, lamentablemente. Para el colectivero, digo. Sí, no. Y además por el mundo que viene a reemplazar. Sí, claro. Bien. Ahora, si usted es colectivero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde va? No, me voy a quedar acá para hacerle esta pregunta. Si usted es colectivero. Sí, está bien. Y tiene su casa en el recorrido del colectivo. Efectivamente. Usted es un profesional del colectivo. Y cumple horarios, cumple trayectos, etc. Si quiere saber mi nombre y apellido, está detrás de la silla. No, está bien. Y cuando una tarde, cuando pasa por la puerta de su casa, ve que su mujer está con su amante. Con un amante. Usted tiene que continuar. Hay que tocar el primero, le toca la corneta. De tres veces, pero... Le toca la corneta y cuando su mujer lo mira... Le hace un queto y me siento que estás así. ¿Pero cómo le va a hacer el queto? Es una película extraordinaria. Es una película... La pena del colectivero. Claro, pasa... Esa es una película... No era una canción, era una película. Era una película de Campanella. Claro. Es una película de Campanella. Pero el colectivero, como buen colectivero, no puede parar. No puede parar. Y está mirando así para atrás, que yo todo lo que puede. Y una señora... Y si te va por el guiserval, que... Después del estilo cinematográfico que uno elija, porque uno puede elegir ese, también puede hacer hollywoodense que el tipo entra con el colectivo. Con el colectivo. Y mata nueve. Claro, lo vas a decir, retrocede... Claro. La cerró. Primer plano del pie del colectivero. Y se cae la casa despacito. Sí. ¿Vio cómo se cae la casa en Hollywood? Tarda como 40 segundos en caer. Y bueno, sí, hay que aprovechar la escena. Claro. Como en los partidos de fútbol, ahora los que se tiran agua a los jugadores, y esa imagen la ponen en cámara lenta. Sí, les gusta, sí, sí. Porque en realidad suenan con dirigir cine. Sí, claro. Suenan con dirigir cine. Ya no las jugadas. Es horrible que Godard esté transmitiendo partidos de fútbol. Bueno, dice, los conductores deberán respetar la prohibición de escuchar radio. ¿Cómo? Eso nos toca a nosotros, señor. No, no. ¿Cómo lo van a poder escuchar radio? ¿Qué? A todo volumen la tienen que escuchar. Yo estoy de acuerdo con que se escucha radio. ¿Vos cuando...? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, te estoy hablando por internet. Ah, muy malo. Cuando te tomas un taxi, y el tipo escucha la radio, y siempre es una radio que... Sí, son dos. Que no te gusta mucho. ¿Qué haces? Le decís, ¿podés bajarla? ¿Podés subirla? ¿O podés parar que me bajo? Y no, uno se la tiene que aguantar. Tendría que preguntar, ¿no es cierto? Sí. El colectivero. Así como el taxista por ahí pregunta, ¿le molesta si escucho a Eli Bernasi? Claro. Y uno le dice, bueno, sí, estoy con los chicos. Sí. Le pasa eso, la negra le pasa. Constantemente. Constantemente. Pero el colectivero tendría que preguntar, ¿es pasajero por pasajero, no? Y no se ponen de acuerdo, señor. Esto no podemos estar en estado de asamblea, tenemos que hacer el recorrido. Y nunca viajeron en un colectivo boliche. ¿Boliche? Que ahora están de moda, pero antes, ponían, tenían pasacacete, escuchaban música, y ponían como unas lucecitas que rondían el espejo. Violeta. ¿Dónde la venden esa luz? Que se prendían y se apagaban alrededor. Luz negra. Luz negra. Muchos tenían luz negra, que vos sonreías, te había salido. Sí, le marca la capa. Accidente sin sustancia, sí. Le marca la capa. Sí, no hay más ahora. Después. Dice, hay que detener el vehículo junto a la acera en forma paralela al cordón, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien. Algunas cosas que quiero preguntar. ¿El usuario tiene derecho, por ejemplo, a viajar con la novia y realizar maniobras de lujuria? No, señor, por favor. En el asiento del fondo. En el asiento del fondo. O sea, el colectivero le puede decir, por favor, dice, actos íntimos en el último asiento. En el asiento del fondo. Y no en el del medio. No, no, no. Porque si estoy cansado, que se me vengan encima. No, pero mire. Y no parado. Tampoco. Ahora, el asiento de atrás. Sí, ¿cómo le va? Que antes tenía como cierto recato. Sí, ahora está muy expuesto también. Está montado en un escenario. Y se vende afuera. Todo se vende afuera. Todo se vende afuera, señor. Está elevado. Sí. Y ante la más mínima frenada, usted sale disparado. Se viene perdido. Se dispara a un enano a 200 metros. Sí. Sí. Después, bueno, hay que abonar el pasaje. Sí. Respetar la prohibición de fumar. Salivar. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el doctor en mundo salivado. Bueno, está prohibido también asomarse a las ventanillas. ¿Se puede comer, Bolívar? Eso se puede comer. No hay como discutirlo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay ciertos usos y costumbres. Usted puede comer un alfajor. ¿Y una milanesa napolitana? No, no. No puede comer. ¿Y una milanesa napolitana? ¿Cómo milanesa napolitana? Bueno, pero se va y se la comerá abajo. Este alfajor. Pero no, señor. Usted... ¿Qué quiero? Yo mi horario de almuerzo lo uso para viajar. Bueno, señor. O dos trabajos. Bueno, es la única manera que llego de un trabajo al otro. Yo soy el abogado, señor. Claro, está. Bueno, mucho gusto. Si lo explique el doctor y no lo quiere entender. No, mire. Y uso esto. Yo a mí me llevo una, me llevo guiso. No, bueno, pero no puede, señor. Se me hace agua a la misma. Sí. Después deja todo el olor, el olor, el aroma del guiso. Sí, sí, señor. Ay, como si el olor al desinfectante que tiene el micro. Bueno, pero queda... La baranda buceca del señor queda después de cuánto recorrido. Mire, una banana no molesta a nadie. No. Dos. Qué linda frase. Qué linda frase. No, no, no es que dos. No es que dos. Cinco, seis. Claro. Así empezaba. Yo no me voy a poner puntilloso por una banana. No le voy a estar celalando con el dedo. Pero una banana es lo mismo que un costillazo. Eso es lo mismo, señor. Si se come una banana es que se puede comer una banana, están mintiendo cualquier cosa. Claro. No. La banana... Si alguien está masticando un chicle o comiendo un caramelo, yo tengo el mismo derecho de comer un lechón. Señor. No es lo mismo, señor. ¿Por qué no es lo mismo? Si la acción es la misma, señor. Es más grande usted que... ¿Los huesos qué hace? Arroja los huesos ahí. Por la ventana los tiros. ¿Cómo lo va a tener por la ventana? Me lo voy a guardar en el bolsillo, los huesos de lechón. Sí. La cabeza me llevo yo normalmente. Ah, la cabeza. Porque es lo más rico del lechón. Sí, sí. Y bueno, pero veo que el pasaje se lo cobran por cabeza. Sí. Con respecto a las ventanillas. Sí. ¿Por qué no se puede abrir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Yo soy un usuario... Está calorado. Y la otra vez saqué la cabeza por la ventanilla. Sí, es peligroso. Y me quisieron multar. Bueno, mire, ahora veo que como hay ahí descondicionada en algunos colectivos... Ah, claro. No te la dejan abrir para que no se vaya el... Claro. No se abre directamente. No se abre. Claro, lo tiene fijo. Ahora, hay un gran riesgo. Digo, yo interviniendo. Sí, gracias, doctor. ¿Qué tal? Hay un gran riesgo de que el tipo que saca la cabeza por la ventanilla, al pasar por un puente, un túnel, un palo cualquiera. Sí. Dejen la cabeza así. Sí, igual. Nosotros en la línea de colectivos, que yo soy diferente, ¿no? Ah, bueno. Que por año calculamos más o menos 24 cabezas. ¿24, digo ya? Sí. ¿Por línea o por colectivo, por año? Por año. Por año o por línea. Ah, 20. Somos dos líneas nosotros. Y está. La 111 y la 111. Ah, mil o menos. Que son dos, porque está el 111A. Claro, la que va. Y el 11B. Y el que una y una línea intermedia no se sabe dónde va. ¿Y cómo no se va a saber? Pero todavía no lo sabemos. Una va por Pavón y la otra va por Mistres. Y es lo único que sabe. Por arriba y por abajo. Sí. Y por atrás. No, me pido. Y todo lo que sabemos. Ahora, ¿la empresa se hace responsable por el...? Por la cabeza. Por la gente de Goyal. El señor saca la cabeza por la ventanilla y está prohibido. Lo que le faltaba... Lo que nos falta a nosotros es ser uno responsable. Nosotros llegamos a la terminal y lo bajamos al tipo. Sí. Para lo que queda del tipo. Bueno. Pero ¿y qué hacen con el pedazo de pasajero que le queda adentro? Ese. Ese es el pedazo que bajamos. Pero el lo gana... Y el otro ya se bajó. ¿Qué? Ahora, discúlpeme. ¿Puedo hacer un reclamo como usuario? Sí. Para la tarde, sí, sí. ¿Como usuario de estatura baja? Ajá. Sí. ¿Usted es un usuario de estatura baja? O los colectivos están muy altos... No parece. Le quiero decir que no parece. No, señor. Por favor. No, no. ¿Por qué el techo está cada vez más lejos del colectivo? Sí, son los micros australianos que compramos. Bueno, y en Australia la altura media de la población es 2 metros 15. Bueno, señor, pero tienen que ver. Hay que bajar eso poco. Háganle que le dé un pie a alguno. Claro. ¿Pero cómo se puede hacer? Súbase a UPA de algún modo. Tienen que poner empleados... Pues así no paga boletos. No le cuesta nada. Empleados que los sostengan a UPA, por lo menos. Porque si uno se agarra... Vio que hay poco lugar para agarrarse. Sí. Sí. Nosotros acabamos... Señor, por favor. Acabamos de inventar el colectivo. Que lo vamos a sacar dentro de un mes. Que no tiene nada para agarrarse. Nada. Nada de nada. Nada, nada de nada. No hay manera. Uno se para ahí y que Dios lo ayude. Y bueno, pero... Usted agarra, por ejemplo... Es un samba, no es un colectivo. Claro. Como la cosa esa del parque japonés. Es un samba. Entonces, conviene tirarse al piso cuerpo a tierra. Sí, eso es lo que hacemos todos. Y ahí nos entra más pasajeros. Claro. Algunos se suben encima del otro. Claro. Y no pagan boletos. Todos cuerpo a tierra, porque algunos hacen trampa, ¿eh? Sí. Sí. Se ruegan a los señores pasajeros... Sí, hay un cartel. ...arrojarse boca abajo. Sí, señor. Hay un cartel. Muy bien. Hay que también recomendar, ya que no es obligatorio... Sí. ...la sesión de asientos a las damas. Sí. Sí. Está muy bien. Pero eso no es un gesto machista. Buenas tardes. ¿Qué tal? No, es de caballeros. La caballerosidad, por supuesto. Todo el gesto de caballerosidad es machismo en cubierta. Bueno, ¿qué le separada, señora? ¿Qué quiere que le diga? Claro. Discúlpeme. Yo cuando no me dan el asiento me quejo. Sí. Y cuando se lo dan también. Y cuando me lo dan también. Bueno, señor. Usted es un inconformista, señor. Igual hay pocos asientos ahora, ¿eh? Cada vez hay menos asientos. Hay menos asientos. Porque vamos a donde dice el señor. Al colectivo sin nada para descargarse. Que se facilite este amontonamiento. Sí. No se puede ingresar el vehículo con materiales inflamables, corrosivos, explosivos. No se puede tirar cueste adentro del colectivo. No, oiga. Por más año nuevo que sea. Por supuesto que no. Se sube el colectivo y empieza a tirar cueste. No, señor. Señor, estoy diciendo hacer un atentado que voy caminando. Sí, bueno. No puede llevar explosivos ni como colectivo. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si vemos? Esto podemos continuarlo otro día porque es un manual ingente, ¿eh? Está muy bueno. Pero vamos a ver qué es lo que dice la gente, ¿eh? A ver, Coco. Sí, gracias. Son mensajes que llegan al Facebook de la venganza. Será terrible sitio oficial. Sí. Hay también aquí unas cajas para dejar mensajes que después le diremos. Miguel Domínguez. Dice, qué calor, qué calor. Sí. Dice, encima cuando llego a la estación de Munro para sentarme debajo de los zucalitos, los cortaron. Cortaron los zucalitos. No hay sombra, ¿no? No, no. Este es el plan de Donald Trump. Beatriz Gamba, así se llama o se hace llamar, dice, Dolina, qué antiguos somos. ¿Cuántos sabrán qué es el DDT, la revista Cuéntame, Glostora, Biscuchos Canales y tantas otras maravillas que hemos gozado? El Gofio, dice. Y también dice, ja, 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 no sé si lo quiere traducir. Está fónica la señora. Yo tengo casi todos los mensajes que se refieren al buzón. Ah, no le topó eso. Me tomaron todo lo del buzón, ¿eh? Bueno, no. Hay alguien que se queja de Miguel Domínguez y dice, hay otra con el calor. Los colectivos nuevos que ya no tienen las ventanas como antes. Es una especie de pesera con una ventanita de 35 por 40 pegada en el techo. Pero siempre eran peores todavía. Sí, pero por ahí se la acuerda mejor. Sí, se la acuerda mejor. Yo viajaba en el 141, tenía una ventanilla que no podía sacar la cabeza porque no entraba a la cabeza. Alejandro Lofebdo dice, quiere que hablemos de Vlad de Valaquia y María Cristina Sibona Amati. Dice, lo mejor para la venganza. Son un lazo de unión y tema de conversación. Pues todo el mundo lo conoce, donde todo el mundo se dice un montón de corvos. Sí. Bueno, no importa. ¿Cómo va? Yo creo que es el momento de hacer una breve pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido humano. Estamos hoy con la visita del fantasma doliente de Coco Silvi. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!